Historias de Majora's Mask parte 14 La historia de Kaffei, el adulto encerrado en el cuerpo de un niño Disclaimer, bien rápido, este video es un poco más largo de lo común pero no lo vamos a hacer en partes a petición popular Lo que sí te pido es que te quedes hasta el final, ya que vale totalmente la pena Kaffei es un personaje completamente nuevo en Majora's Mask Él no platica contigo ni con nadie pero lo podemos ver dejando una carta en el buzón cercano a la pila de lavandería Investigando un poco por el pueblo, podemos darnos cuenta que varios personajes hablan de una persona desaparecida Esta persona resulta ser el mismo Kaffei Al hablar con la esposa del alcalde, esta nos da la máscara de Kaffei ya que piensa que Link es el investigador privado que le ayudará a encontrar a su hijo La trama se complica cuando te das cuenta que Kaffei se ha estado comunicando por medio de cartas con Anju, la administradora del hotel del pueblo Al hablar con Anju con la máscara de Kaffei puesta ella te cita a la medianoche para platicar a solas en la cocina En tu plática con Anju, ella te cuenta completo el chismecito Resulta que este par están enamorados y comprometidos Inclusive se casarían el día del festival del tiempo Anju le pide a Link entregar una carta a Kaffei de su parte misma que Link deja en un buzón para ser entregado el segundo día Cuando Kaffei regresa, platica con Link y le pide ayuda ya que el Skull Kid le ha puesto una maldición que lo transformó en niño Cuando Kaffei le quiso pedir ayuda a la gran hada nuestro ladrón favorito, Sacón, aprovechó y le dijo celulares y carteras y le robó la máscara del sol Verán, en término, la máscara del sol y de la luna son como los anillos de compromiso Para comprometerse oficial, unen sus máscaras en una ceremonia muy bella de intercambio de votos Después de escuchar el chismecito ahora de parte de Kaffei él te dice que va a seguir al ladrón hasta su escondite y te pide que le entregues el pendiente de los recuerdos a Anju Aquí pueden pasar tres cosas Si le entregas el pendiente a Anju, ella esperará en su habitación hasta que llegue Kaffei pero él nunca llegará y la luna caerá irremediablemente sobre término Si sigues a Kaffei y le ayudas a recuperar la máscara del sol éste regresará al cuarto de Anju pero ella no lo esperará ya que olvidaste entregarle el pendiente a Anju Ella estará en el rancho junto con su mamá y la abuela buscando protegerse de la caída de la luna Pero si entregas el pendiente a Anju y ayudas a Kaffei a recuperar la máscara del sol serás testigo de una de las escenas más desgarradoras Encontrarás a Anju esperando en su cuarto con la luna a punto de caer y ella solo dirá He decidido esperar por él Le hice una promesa Estoy bien con esto Yo le creo La esperanza de que regrese Kaffei está casi perdida pero cuando solo queda un minuto y treinta segundos Kaffei finalmente aparecerá Anju mira a Kaffei y no lo reconoce en su cuerpo de niño pero aún así le dice Yo te he visto antes y tu olor me es bastante familiar Cuando éramos niños nos hicimos una promesa ¿Que no? Kaffei le responde Anju Lamento llegar así de tarde Anju solo responde Bienvenido de regreso a casa Ambos se abrazan y suena esta melodía Tael hace el comentario obvio Son enamorados pero parecen madre e hijo Al intercambiar las máscaras intercambian sus votos Se crea una nueva máscara y ahora son una pareja Al ser Link el único testigo de esta unión es su responsabilidad tomar la máscara de la pareja o couples mask Al final Kaffei y Anju solo le piden a Link que tome refugio que ellos estarán bien y que esperarán el llegado de la mañana juntos Es momento para que Link toque la canción del tiempo y así regrese a su misión original y por ahora dejar a estos enamorados pasar sus últimos instantes de vida en compañía el uno del otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!